La Vierna, mañana, que linda mujer La Vierna, tarde, ya la quiero ver La Vierna, noche, y me enamoré Y en la madrugada no la he vuelto a ver La Vierna, mañana, que linda mujer La Vierna, tarde, ya la quiero ver La Vierna, noche, y me enamoré Y en la madrugada no la he vuelto a ver Y no la he vuelto a ver Es que yo la quiero ver a usted Ay, mi pequeña niña pareja Fue mi nombre, yo ni el suyo cual es Yo solamente ya te quiero conocer Ven, dame un beso y baila conmigo Vente, solo quiero ser tu amigo Y si tú quieres, yo me enamoro Y si tú quieres, mi tesoro Pero tú te perdiste como estrella en el universo Desde que no te vio te he escrito puro verso Te vi pasar solo una vez Siento un vasito inmenso Un vasito inmenso No sé si fue por arte de magia que te perdiste Pero necesito muchas cosas de ser Y si tú quieres, mi carguita me impactó Primera vez que la villa me enamoró No sé que en brujo fue lo que usted me echó Pero lo único que sé es que se me escapó Y si tú quieres, mi carguita me impactó Primera vez que la villa me enamoró No sé que en brujo fue lo que usted me echó Y lo único que sé es que se me escapó La Vierna, mañana, qué linda mujer La Vierna, tarde, ya la quiero ver La Vierna, noche, y me enamoré Y en la madrugada no la he vuelto a ver La Vierna, mañana, qué linda mujer La Vierna, tarde, ya la quiero ver La abrí en la noche y me enamoré Y en la madrugada no la he vuelto a ver Desde que te vi mami yo me enamoré de ti Tú no sabes lo que haría por tenerte junto a mí Nena el amor es casi, solo quiero darme un sí Será maravilloso si estuviera con ti Eres el cero que desde el cielo me ilumina Naturales avanzadas las flores ya caminan Esa flor es recta, la que brilla es el paraíso Reina yo no puedo resistirme a tu hechizo Ya lo ves, tenés todo el baile y ya parece un mes Te necesito como el agua un pez Quiero verte otra vez, quiero verte otra vez Ella es un destrello, ella es estrella fugaz Ella es con el viento que acaricia y se va Solo yo le quiero a ella su nombre preguntar Pa' volver a la calma, pa' tener un poquito de paz Mira que mis sueños se me están volando Yo me pregunto de un mío hasta cuando Llega la hora para mí me están volando Solo quiero saber cuando cuando Mira que mis sueños se me están volando Mira que mis sueños se me están volando Yo me pregunto de un mío hasta cuando Llega la hora para mí me están volando Solo quiero saber cuando cuando La vi en la noche y me enamoré Y en la madrugada no la he vuelto a ver La vi en la mañana que linda mujer La vi en la tarde ya la quiero ver La vi en la noche y me enamoré Y en la madrugada no la he vuelto a ver Oiga, esa mujer, esa mujer es la que yo me enamoré En la madrugada no la he vuelto a ver La vi en la noche y me enamoré Yo sé, ahora debo hacerla mi mujer Entienda que yo la necesito Por eso la misma calle en que la vi transito Ay, bendito Dios a me luz te lo suplico Aunque sea quiero su nombre A ver si rima contigo Ajá DJ Gordo va chateando Fusión perreo Esto es con mucho sentimiento De Chocoperre todo el mundo